Aló, aló, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro jueves de webinar, sí, Derecho Deportivo. Estamos hoy acompañados de uno de los abogados más importantes de Derecho Deportivo en Latinoamérica, sin duda alguna. Antes que nada, quisiera decirles que estamos muy contentos porque ya arrancó nuestro seminario de Derecho del Béisbol. Y este sábado tenemos nuestra primera sesión en vivo con el comisionado Pueyo Herrera de la Confederación del Caribe, así que estamos muy contentos con eso. Pero empezamos con nuestro ciclo de webinars del fútbol. En un principio tuvimos a Diego Lugano, Mico Fedoro, Sebastián Loco Abreu, presidente de la América de Cali. Tuvimos directores técnicos, intermediarios, muchos otros, y todas esas entrevistas están en nuestro canal de YouTube de Universitas. Luego pasamos a nuestro bloque del béisbol y hoy empezamos, yo creo que de la mejor forma, con un bloque más general de Derecho Deportivo. Porque además ese va a ser nuestro próximo seminario. Ya tuvimos nuestro seminario del fútbol, del béisbol, y ahora vamos a un poco más general nuestro seminario de Derecho Deportivo. Y para eso trajimos al abogado Andrés Charria. Que a él no le gusta que le digan doctor porque no lo es. Pero Andrés, muchísimas gracias por asistir aquí a este webinar. Bienvenido. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, porque ya tú llevas muchos años en esto, ¿qué hace un abogado deportivo? ¿Qué es eso del Derecho Deportivo? Adelante. A ver, muchas gracias, buenas tardes a todos. No sé si son solo venezolanos o da igual. Para mí es un gusto y un placer tenerlos acá, poder compartir y contarles un poco mi idea de lo que hago en la vida, de lo que me gusta hacer y de lo que llevo haciendo ya hace prácticamente 20 años. ¿Qué hace un abogado deportivo? Pues, su nombre lo dice, trabaja con Derecho y con Deporte. Es difícil, es difícil, digamos que hay dos dificultades específicas que yo las veo y las veo en el día a día. Una, que es una dificultad superable, sin lugar a dudas, es que el Derecho Deportivo es distinto y hay que cambiar el chip. Digamos que el Derecho Deportivo al final son los mismos códigos, pero aplicados a una actividad distinta. Atrás mío está mi señora, que es una abogada laboralista y que mira el Derecho Laboral con el mismo código que veo yo, pero los resultados son totalmente distintos. Ninguno de los dos maneja, digamos que maneja mal la ley, pero frente a una actividad, sobre todo como el fútbol, aunque el béisbol es distinto y otras cosas, es, hay que cambiar el chip, hay que mirarlo con una manera distinta. Y después les pongo ejemplos. Entonces, la primera dificultad, y es una dificultad que es real y que nos hace exóticos. Yo tengo ya más de 30 años de graduado y mis compañeros de universidad que son, hay desde ministros hasta vendedores, pues siempre me miran con una cara exótica. ¿Usted qué hace? Esa es la primera. Que es una dificultad superable, pero con estudio. Hay muchísima información y hay que hacerlo. ¿Qué más hace? Entonces, pues ejerce el Derecho Deportivo, repito. La primera dificultad es poder encajar el Derecho en una actividad distinta. Y la segunda, que es más difícil, es que nuestros países latinoamericanos, latinoamericanos, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, son países pobres. Y el deporte es mendicante, salvo los cinco o siete grandes estrellas James, Santana como lanzador de pelota en Venezuela, Galarraga, si vamos a hablar de pelota, en, pues, y está Wilker Fariñez en fútbol, los tres o cuatro campeones mundiales que pueden tener en ciclismo o en eso, es, es mendicante, tiene muy poco dinero. Entonces, cualquier problema para acudir a un abogado, pues acaba uno recibiendo clientes que prácticamente no tienen cómo pagar, pero nosotros tenemos que vivir de algo. Y es un problema, los clubes, los clubes, tampoco, hasta hace muy poco, por unas razones culturales, no veían necesario tener un abogado, lo ven como, como un lujo. Entonces, conseguir clientes que te remuneren es difícil. El fútbol remunera muy bien, las transferencias, temas de jugadores remunera muy bien, el dopaje algunas veces remunera muy bien, pero para seguir con la pregunta, ¿qué hace un abogado deportivo? Pues, ejerce el derecho alrededor de la actividad deportiva. Tiene unas características muy interesantes, es que es global. Yo, seguramente en ocho días tengo que ir a Suiza a tratar de arreglar un problema de pesas. He ido a Paraguay, he ido a Argentina, he ido a México, a Ecuador, a España, y puedo ejercer con mi tarjeta profesional colombiana, porque el deporte y el derecho deportivo es global, aunque en Venezuela tengo una queja y la voy a tener que dar, pero digamos que es global. ¿Qué hace? Yo, y en eso, y lo tengo claro, yo me divierto. Para mí, cualquier actividad intelectual o física que no me divierta no la haría. Me divierta muchísimo trabajar con deportistas, trabajar con clubes, trabajar con médicos que saben de dopaje y que algo saben de deporte. Entonces, ¿qué hago? Yo intento desarrollar lo que aprendí en cinco años de facultad y que sigo estudiando en el deporte. Fíjate, Alex nos escribe, también nos ven desde Bucaramanga. Te cuento, ¿no? Nosotros en universitas totalmente internacionales, ahorita, por ejemplo, en el seminario del béisbol, tenemos participantes y profesores de más de nueve países, y en el fútbol tuvimos de más de catorce países. Muy bueno, y esto después se ve también Luis Carrillo en YouTube nos saluda desde Venezuela y Julio Sixto, nuestro jefe aquí en Universitas, también nos manda saludos desde Venezuela. Y en ese sentido, le comento a las personas que nos están escuchando, no solo que los invito a presentarse y decirnos de dónde nos están viendo, sino que también pueden dejar sus preguntas para Andrés Charria, tanto en el chat de Zoom, de YouTube o de Facebook Live. Jorge Botero, saludos Jorge, desde Ibagué también dice que nos están viendo. Andrés, interesante, pero mira, desde República Dominicana nos dicen, Marinas, Venezuela, excelente. Andrés, me gustaría que esto que acabas de poner un poquito en general, donde medio mencionaste algunas cosas, me gustaría que nos dieras un caso práctico, que tú hayas trabajado y a lo mejor digas, bueno, mira, yo aquí es que le digo a la gente, esto es derecho deportivo y esto no lo va a litigar mi esposa que está atrás, o mi señora que está atrás en un juzgado laboral, en un tribunal laboral. Esto tiene que ir a un tribunal deportivo, necesitas un abogado deportivo. Cuéntanos. Bien, tal vez el caso más famoso que llevé, el caso que me dijo, me permitió decir, hay que dedicarse al derecho deportivo, es una medalla que yo recuperé en los Juegos Olímpicos de Atenas, por allá por el 2002, 2002, no, 2004, con una deportista colombiana que salió de un resultado analítico adverso por heptaminol. Ese caso es muy interesante y para mí es un caso del cual sigo viviendo, es un caso único en la historia del derecho deportivo en el mundo, porque es la única medalla hasta ahora recuperada por dopage dentro de unos Juegos Olímpicos. Ha habido muchísimos casos, desde Ben Johnson, más adelante, Raducan, Baxter, pero el caso de María Luisa fue un caso muy especial porque fue una medalla, medalla de bronce que María Luisa Calle logra en la competición de prueba por puntos en los Olímpicos de Atenas y que le quitaban la medalla. Los casos de dopage son unos casos eminentemente deportivos, de pronto los del fútbol, esto no tanto, pero estos son eminentemente deportivos. María Luisa sale positiva por una sustancia que se llama eptaminol, que la produjo su cuerpo al consumir un medicamento para la migraña que se llama neosaldina. Y obviamente la suspenden, le quitan la medalla y la expulsan de la Villa Olímpica. Yo tomo el caso cuando la sancionan a dos años y se apela a esa sanción de dos años ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Entonces, el Tribunal Arbitral del Deporte es un tribunal diseñado y con sede en Suiza para solucionar en última instancia los problemas deportivos, los problemas que tengan que ver con deporte, con dos posibilidades. Uno es que entren por cláusula compromisoria y sea como un tribunal arbitral en cualquier cámara de comercio. Y el otro es que en los estatutos de los diferentes deportes se permita apelar ante el Tribunal Arbitral del Deporte los fallos que en primera instancia han fallado autoridades deportivas. En este caso, si no estoy mal, ya me está fallando la memoria, la Federación Colomb... no, la... no. El Comité Olímpico Internacional sanciona a María Luisa y le quita la medalla y se apela ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Entonces, un tema interesante es que es un tribunal arbitral que se llama esto un proceso de apelación en el que cualquier abogado, cualquier abogado puede ir allí, no necesita ninguna licencia especial ni nada y defiende a un deportista. A mí me tocó el gusto, el honor y un poco la imprudencia porque no sabía nada. En ese momento me tocó estudiar, me tocó estudiar muchísimo para defender a María Luisa, para probar que la sustancia por la cual había dado positivo la había producido el tubo de ensayo, pero además que la sustancia anterior, es decir, ella sale, la suspenden por heptaminol, pero después se logra comprobar que el heptaminol se produce en el tubo de ensayo de otra sustancia que es isometepteno, el isometepteno no está en la lista, el tema del dopaje es absurdo porque hay una lista donde no están todas las sustancias, entonces hay que probar que una sustancia que parece que es dopaje, pero hay que decir parece que es dopaje, es similar, pero no es dopaje. Entonces, después de casi un año de litigio, logré demostrar o logré hacer que el Tribunal Arbitral del Deporte no pudiera sancionar a María Luisa porque no había claridad que el isometeptero fuera dopante, el isometeptero no estaba en la lista, no había una sustancia similar en la lista que fuera dopante y además no tenía las características de dopante. Digamos que ese es un caso muy interesante porque es uno de los grandes logros o uno de los grandes ramas del derecho deportivo, dopaje. Entonces, dopaje hay que defender a un deportista con unos códigos que son absurdos y que van siempre en corte del deportista, con unas listas abiertas, con muchos abogados que creen saber de dopaje, sobre todo en primera instancia las federaciones nacionales y que hacen barbaridades. Entonces, allí hay un muy buen caso. Me demoré dos años, un año, dos audiencias, hay que ir a Suiza. Eso es interesante, uno viaja, conoce sitios muy... A mí me parece muy aburrido en Suiza, pero se conoce. Y al final logré probar que María Luisa no se había dopado y le devolvió la medalla. Eso se demoró un año. Entonces, pues ese es uno de los casos más interesantes que me han tocado y con los cuales me siguen conociendo afuera mucho. Y bueno, ahí está. Casos... Sí, no, totalmente. El dopaje es siempre lo que yo le digo a la gente. Es que el dopaje tú no lo llevas... Primero que no están en Código Comercio, no están en Código Penal, no están en el Código Laboral, en la Ley del Trabajo. O sea, es una legislación deportiva. Y tú no vas nuevamente a los tribunales penales, a los tribunales laborales. No, vas a unos tribunales deportivos. Es eminentemente deportivo. Sí, sí, sí. En el caso del dopaje me parece súper ejemplificante sobre efectivamente qué es lo que hace un abogado deportivo. Fíjate, desde que empezamos a hablar, te comento. Tenemos a Manuel Feliú desde República Dominicana. Tenemos a José Rivero desde Varina, Venezuela. Rosario Mayor, que fue una excelente estudiante de nuestro curso de Derecho del Fútbol desde Buenos Aires, Argentina. Jesús Reyes desde República Dominicana. Cristian Calderón desde Ecuador. Gustavo Redwood, estudiante actualmente del Seminario del Béisbol desde Guatemala. Parquisimeto, Venezuela, Carlos Isea. Y Jesús Reyes te pregunta, ¿dónde puede conseguir esa decisión de María Luisa Cayo? Ahí les estoy diciendo, está mi celular, pero en la página web del Tribunal Arbitral Deporte está. Se llama Calle Williams contra Comité Olímpico Internacional, si no estoy mal, sí, contra Comité Olímpico. María Luisa Cayo Williams es del 2004 y ahí está. Excelente. Igual en Internet es una sentencia muy famosa. Se consigue medianamente poner María Luisa Cayo Williams medalla Atenas o algo así. Hay inclusive un podcast que recomiendo mucho porque está la historia completa. Se llama La Medalla de Charria. Es un podcast de unos periodistas colombianos que me preguntaron con muchísimo más tiempo. Hice toda una recopilación de todo lo que pasó y sobre todo toda la experiencia que era ser el único abogado deportivo en el que momento a ningún otro bárbaro se le había ocurrido dedicarse a eso. Y cómo con mucha paciencia, con un internet muy precario, logré salirlo. Pero el Tribunal Arbitral Deporte tiene una pestaña de jurisprudencia donde hay cantidad de fallos sobre derecho y deporte, básicamente dopaje y fútbol. Pero que recomiendo y que la miren, que naveguen, que en la pestaña de buscar, busquen dopaje, busquen contratos, busquen hay de todo. Sí, de acuerdo, totalmente. Fernando Rodríguez Vera también nos escribe desde Michoacán, México. Y te comento, Israel Chaparro de Caracas, Venezuela nos dice, saludos. ¿Cómo ve el crecimiento del béisbol profesional en Colombia? Ahora que muchas academias y programas de desarrollo de prospectos han emigrado de Venezuela a Colombia. A ver, veo béisbol desde por allá, desde el 78. Vi a los Piratas de Pittsburgh quedar campeones cuando estaba Kente Culver, si a alguno le gusta el béisbol. Vi a Barry Bonds, a Boyo Benilla y me gustó muchísimo el Gato Galarraga. Y siempre me llamó la atención que a pesar de que la costa atlántica colombiana tiene más o menos buen béisbol, no es el béisbol venezolano, nunca obtuvimos la cantidad de peloteros que tienen los venezolanos. Colombia es un país futbolero. Venezuela es un país pelotero, sin lugar a duda. Altuve, que es como la última estrella, pero está Miguel Cabrera y están todos los que ustedes conocen mejor que yo. Creo que Colombia y la costa olvidó. Nosotros fuimos campeones mundiales aficionados, yo no sé hace cuánto, hace 60 años, y pensábamos que con eso estaba bien. Hubo dos o tres jugadores, Joaquín Gutiérrez, después obviamente Rentería, y se me olvida siempre el otro que estuvo en los Red Sox, que abrieron el camino, pero que nos costó trabajo. Porque repito, por físico, a mí me impresiona el físico de los peloteros venezolanos. Yo acá me he acercado con dos o tres a hacer algunos temas de contrato. Por físico el venezolano parecería que es mucho más grande. Yo creo que con los problemas que tiene Venezuela ahorita, que no voy a entrar, no los quiero tocar, el béisbol profesional venezolano movió la cara, un poquitito, y se dio cuenta que es básicamente la misma, el mismo físico, el mismo desarrollo, con unas oportunidades increíbles. Pues béisbol en la costa colombiana se juega todos los días, a todas horas. Yo he estado en unos festivales, creo que lo que menos he hecho ha sido mirar béisbol, y lo que más hice fue tomar whisky con dos papás. Pero las oportunidades en Colombia están, el físico está, la calidad está, y ya tenemos los scouts que están mirando hacia acá, porque creo que es mucho más fácil hacer un negocio, y en eso me corregirá Luis, es más fácil hacer un negocio en Colombia que en Venezuela. Un norteamericano creo que está más cómodo acá que en Venezuela, y repito, no va a entrar en temas políticos. No, no, no solo, no es un tema político, es un tema de realidad, porque el día de hoy para los estadounidenses le piden visa para ir a Venezuela. Entonces, yo los eventos de béisbol que he hecho aquí, patrocinado por Universitas, varios de ellos, y por Dose Riva, también, los scouts estadounidenses nos comentan, mira, qué bueno que pueden traer peloteros venezolanos para poder verlos aquí, porque lleva mucho tiempo que no vamos a Venezuela, y además que Colombia ha tenido una apertura migratoria también, a nivel de derecho migratorio con los venezolanos, que es totalmente particular. Entonces, eso ha permitido, por ejemplo, yo estuve reunido con el presidente de la Liga de Votas, que también nos dijo que había visto un par de webinars hace poco, y nos decía, bueno, muchas de las personas que tenemos aquí en la Liga de Votas ya ha crecido justamente por los venezolanos, que están acá y le van dando movimiento. Más de un millón de venezolanos hay, hay más de un millón de venezolanos. Tiene que haber venezolanos. Y yo que te digo que he estado recorriendo todo Colombia con el béisbol, te puedo decir Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, con temas de béisbol creciendo mucho, y gracias mucho Colombia por la apertura que nos ha dado. Te comento que nuestro jefe Julio colgó ya los datos de la sentencia de María Luisa Calle, pero además en YouTube saludo a Daniel Cortés, abogado también que está metido en el tema deportivo desde Neiva, Colombia, y nos saluda José Sedeño también desde Venezuela. Entonces, Andrés, un poquito recapitulando, nos dices que un abogado deportivo hace cosas específicas dentro del mundo del deporte, sigues siendo abogado, nos cuentas que te ha tocado estudiar muchísimo, ha sido un tema complejo porque además ha tocado desarrollarlo casi desde cero. Luego nos das unos ejemplos específicos como el tema de dopaje, pero hay una cosa que me interesa mucho, y es el tema económico. Tú dices, mira, la verdad es que nosotros somos unos países pobres a nivel económico, salvo, y sobre todo en lo deportivo, salvo contadas, excepciones que tú las nombraste. Entonces, sí, esa es la realidad económica, y es muy difícil para un abogado dedicarse o empezar a dedicarse al tema deportivo, porque lo económico es difícil, pues te hago la pregunta de nuestro webinar. ¿Cómo hace uno para convertirse en abogado deportivo? Bien, yo tuve una suerte, que no va a entrar acá, pero tuve un cierto respaldo económico que me permitió aguantar, y que me permitió aguantar durante un buen tiempo, no recibir dinero y poder desarrollar la carrera más o menos holgadamente. Queda plata, para hablar, no vamos a hacer, no soy muy bueno cambiándole el sentido a las palabras. Queda plata, el fútbol. Un negocio de fútbol chiquito son 3 millones de dólares. Cobremos el 3% de una comisión, son 90 mil dólares. Con eso se tiene para pasar un buen tiempo. Un dopaje de una figura olímpica latinoamericana puede dar algún dinero. Entonces hay que hacer un portafolio diversificado de actividades. Mucho fútbol, dopaje, asesorar a los agentes, los agentes de los jugadores son los que mueven el dinero. En Venezuela, no sé ahora, repito, pero yo he tenido el gusto de asesorar a dos papás que llevaron a sus hijos a unos festivales de béisbol en Florida con rentería. Entonces hay dinero, es decir, el dinero está en la medida en que el deportista salga. Los ciclistas hoy en día en Colombia firman contratos muy grandes. Asesorar a un ciclista en el desarrollo de su carrera como abogado, porque lo necesitan, puede dar dinero. ¿Qué hay que hacer? Hay que moverse, hay que moverse mucho, hay que tener mínimo dos idiomas, hay que tener muy buenas conexiones. Estos webinars son excepcionalmente útiles para cualquier abogado deportivo, porque el negocio está en conocer gente afuera y poder hacer alianzas cortas para un negocio que le permita hacer negocios, hacer tareas, que den dinero, porque definitivamente nosotros estamos acá en el derecho deportivo para vivir del derecho deportivo. Esto no es una actividad de caridad. Entonces, en la medida en que te conocen, que puedes tener un portafolio robusto de clientes, algunos clubes, algunos jugadores, y me tocó demandar a tres o cuatro clubes venezolanos, los clubes son muy mal pagadores, entonces la oportunidad de ir a demandarlos ante FIFA y cobrar es muy interesante y pagan. Es decir, cuando FIFA le ordena a un club pagar, ellos sacan el dinero donde sea, porque pierden puntos o pierden, inclusive pueden descender de categoría. Entonces, lo que hay que hacer es buscar mucho, hay jugadores, hay agentes, hay clubes, hay deportistas, hay federaciones, y hay infinidad de oportunidades que hay que buscar. No es fácil, yo no voy a decir, es decir, si a mí me dicen que prefiere ganar un poco más de dinero en otra actividad jurídica, laboral, comercial, penal, pues sin lugar a dudas puede dar más dinero, en el mediano y en el corto plazo, sin lugar a dudas. En el largo plazo puede ser que el derecho deportivo dé un poco más. También se puede mezclar con algo de representación de jugadores, donde también hay muchísimo dinero, jugadores de fútbol, jugadores de fútbol, pues hay muchísimo dinero. Entonces hay que hacer una actividad importante de mezclar todo lo que tiene que ver con deporte. Repito, tiene una ventaja, es que es una actividad global. Nosotros estuvimos a principio del año pasado asesorando a una campeona mundial de marcha en México, Lupita González. Acabamos de sacar de un problema de dopaje a una campeona mundial de BMX ecuatoriana, Doménica Azuero. Y eso es una oportunidad. Nadie puede, una oficina de abogados colombiana, no puede ir a hacer derecho laboral en Caracas. Es muy difícil. Los códigos son distintos. Acá no. Entonces aparece una deportista con un problema de Boldenona, Doménica Azuero. La buscamos, aparece, se defiende, sale un caso exitoso, va a ir a Olímpicos. Ojalá no me ayudan muchos colombianos, pero yo espero que le gane a Mariana Pajón. Y sale un buen negocio. Hay que buscar. Pero repito, es un mercado mucho más global. Un jugador en Colombia, no sé cuántos jugadores puede tener alrededor del mundo. Y uno busca y aparece un jugador en Croacia. Los idiomas de FIFA oficiales son inglés, francés, español, alemán, si no estoy mal. Entonces hay juego, pero hay que trabajar muchísimo, hay que moverse muchísimo. Sí, sin duda alguna. Y me gusta lo que dices también de diversificación del portafolio. Porque si bien el fútbol da mucho dinero, fíjate, todas las otras disciplinas que tú has mencionado. A mí me ha tocado tiro, me ha tocado boxeo, me ha tocado también temas de equitación, entonces ciclismo. Sí, entonces, pues, bien interesante eso. Pero además, tú has tenido una cosa importante que has logrado mezclarlo, Andrés, con una prolija vida académica. Cuéntanos un poco de tu cátedra en la Javeriana. A ver, yo no sé si acá ya, las universidades jesuitas tienen una característica muy especial. Y es que nosotros creamos grupos muy fuertes de colaboración. Acá se llama Rosca, no sé cómo llamarán Venezuela, pero creamos una Rosca muy fuerte. Cuando yo empecé Derecho Deportivo, y lo cuento ya con mucho cariño, ya no está, pero mi mamá pensó que yo me iba a morir de hambre. Y creo que no le molestaba que yo me muriera de hambre, pero le daba muy duro que mis hijos pasaran problemas que nunca pasaron. Pero, por allá, por el 2001, mi papá es abogado javeriano, fue porque murió también, y teníamos un amigo, que todavía lo tengo, que es beisbolero a morir, se llama Carlos Álvarez, que era el director del Departamento de Derecho Laboral de la Javeriana, de la Facultad de Derecho. Y por un llanto de mi mamá, porque todos somos amigos, me llamó y me dijo que si yo podía dar clase, le dije que sí, me dijo que era lo que yo estaba haciendo, y le dije, Derecho Deportivo, me dijo, ¿tiene algo que ver con laboral? Y le dije, sí, claro, todo el tema de transferencias y de fútbol tiene de trasfondo el Derecho Laboral. Me dijo, usted empieza a dar el próximo lunes clase de Derecho Laboral Deportivo. Sobre por allá por el 2001. Desde 2001 a hoy, he dado más de 20 años de clase de Derecho Deportivo en la Javeriana, toda la vida, en el Rosario, en la Sergio Arboleda, en la Sabana y he dado en todos lados. Me encanta dar clase, me gusta, la doy bien, siempre tengo muy buenas calificaciones y ha sido uno de los grandes motores del Derecho Deportivo en Colombia porque muchísimos de los colegas están hoy en FIFA, están las federaciones, están los equipos, son competidores, digamos, que son los que me pueden quitar clientes, pero gran cantidad de los abogados, que hoy está el Secretario General de la Federación Colombiana de Fútbol, gente en FIFA, gente en equipos profesionales salieron de allí. Y fue muy interesante porque primero, al principio, solo era Derecho. Entonces era un curso absolutamente jurídico, pero la universidad decidió abrirlo. Entonces, es un seminario, obviamente, a mi seminario han llegado nutricionistas, biólogos, médicos, comunicadores sociales, ingenieros, y he logrado hacer una cátedra de Derecho Deportivo, porque es Derecho Deportivo y hay que leer sentencias, en la que, por ejemplo, en temas de dopaje, la clase es muy rica, porque los médicos, los que están estudiando medicina, me ayudan muchísimo en temas de dopaje. Yo creo que no hay mejor estudiante en el mundo, y en cualquier universidad, y lo he hablado con muchísimos profesores, que los estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina son otra cosa, son muy distintos a los estudiantes de Derecho. Entonces uno le preguntaba, bueno, vamos a hablar hoy de eritropoyetina. Yo, obviamente, no me sé los nombres, pero digo, médico, que es la eritropoyetina. Y los estudiantes de medicina dicen, es una sustancia que sirve para mejorar la cantidad de oxígeno en la sangre. Y va uno hablando. Después, cuando tenemos que hablar, por ejemplo, temas contables, hay buenos contadores, hay muy buena diversidad. Y llevo ya 22 años dando esa clase, con muy buenos resultados, han salido muchísimos abogados deportivos. La gran cantidad de personas que han pasado por mis garras, pues ya ni me acuerdo. Y eso me ha movido a dar cursos en la Cámara de Comercio, en conferencias internacionales, donde yo creo que por canas, más que por conocimiento, pero porque llevo muchísimo tiempo, he dado conferencias prácticamente en todos lados. Entonces, pues ya 20 años, yo empecé siendo el profesor más joven de la facultad. Hoy en día ya soy de los veteranos. Sí, sí, sí. Eso que dices de Lepo, por ejemplo, es bien interesante porque tú tienes a tu médico que te está dando tu concepto médico y todas las cosas, pero yo siento que uno de los grandes trabajos también de uno como abogado es después agarrar eso que dice el médico y traducírselo a otro abogado, que es el árbol, ¿no? Porque no es que están hablando de médico a médico, aunque sean estas cosas, pero a uno en el derecho deportivo, entonces con esto a los padres le toca estudiar, como tú dices, biología en temas de amaño, corrupción, contabilidad o patrocinio, todo esto, pero a mí me han preguntado mucho, por ejemplo, ah, bueno, entonces tú representas a jugadores. No, yo normalmente represento al representante, el jugador. Ah, bueno, entonces esto que ahorita los impuestos de Cristiano Ronaldo, no, eso lo hace un tributarista. Ah, bueno, entonces la quiebra de tal equipo, ¿no? Hay que ir por un abogado comercial y todas las cosas. Pero, ¿qué es lo que haces tú? No haces nada. Exacto. ¿A qué es lo que te dedicas? Entonces yo, ahí un poquito hemos hablado de un concepto que no es fijo, pero un poquito lo que hemos hablado de derecho del deporte y derecho deportivo, donde el derecho del deporte nosotros lo llamamos a eso, a lo que está en la industria, impuestos, pero que no son, o sea, para jugadores, temas de derechos de televisión, temas contables, temas incluso hasta laborales también. Pero luego tienes estos deportivos que son estos, dopajes, transferencias, que no están en otra cosa. Te pregunto a ti, cuando te llega, por ejemplo, un caso que tiene que ver esto con impuestos o a lo mejor temas laborales o de contabilidad, ¿tú qué haces en ese caso? Tú agarras y yo soy todero, yo lo sé todo y lo agarro y lo manejo porque esto es con un deportista, te manejas, te apoyas con otras personas, ¿qué haces? Con esos casos. A ver, si es tema laboral, yo sé laboral y mi señora es mi mejor apoyo, Ruto, y es, además, aparte que es futbolera, es más futbolera mi suegra, que es todavía más divertido, pero aparte que es futbolera, ella entiende, el tema laboral no me preocupa, el tema comercial tampoco, salvo que sea algo muy especializado, pero no son contratos de leasing, ni, ese no me preocupa. Hay un tema que me parece complejo y es el tema penal, los temas penales no los toco, es decir, no los toco yo y allí voy. Hay temas contables que tengo un contador futbolero también, uno tiene que tener gente que le gusta el deporte, porque si no es muy difícil, que me ayuda, pero los temas contables también, si son medianamente sencillos, los manejo, pero lo que uno tiene que buscar siempre es microalianzas, alianzas temporales de un negocio donde es más, más el tema de la especialización del derecho, más el tema local. Tengo que hacer una, un trabajo de montar contratos de trabajo de jugadores profesionales para un equipo de Bolivia. Seguramente el contrato va a salir casi igual en Colombia que en Bolivia, pero es mucho más interesante tener un abogado local que te corrija, que te traduzca del colombiano al boliviano en temas jurídicos. Por ejemplo, en Colombia el contrato máximo a término fijo es de tres años, la duración máxima, en Bolivia no lo sé, en Ecuador hay otras formas y en Argentina otras, en España otras. Entonces lo que hay que hacer es buscar microalianzas temporales que te ayuden. En Colombia, por ejemplo, nos toca siempre en temas de dopaje hablar con farmacólogos y personas que saben de, y toxicólogos que saben de cómo se mueven las sustancias del organismo, por dónde se eliminan, cuál va a ser su metabolismo. Entonces hay que tener personas especializadas en dopaje, se necesitan personas muy especializadas en temas de fútbol. Normalmente el derecho básico, si uno lo ha estudiado, ayuda y los amigos. Normalmente una de las ventajas que tiene el derecho deportivo es que es muy atractivo para el que no lo conoce. Entonces yo tengo un problema de un contrato de patrocinio con impuestos. Entonces yo lo que hago es que llamo a mi compañero bueno en impuestos y le digo que necesito que me ayude, me regalan dos horas. Normalmente, y en eso soy muy hábil, ellos acaban invitándome a almorzar y en el almuerzo acabamos de solucionar el problema. Entonces hay que tener, repito, la Universidad Javeriana, los jesuitas en eso son estupendos. Tengo un muy buen grupo de apoyo y ellos ya lo saben. Yo siempre que llamo a, doy el nombre, José Lías del Hierro, él sabe que es tema de civil. Me dice, Charria, ¿qué problema tiene hoy? Entonces, en general, no son, no es derecho aeronáutico o aeroespacial. No, es derecho comercial, derecho civil, algo de derecho administrativo, derecho, hay algo financiero, puede haber en temas de fair pay, financiero y todo eso. Yo tengo un MBA de manera que algo de su manejo, pero lo que hay que tener es amigos. Yo creo que la vida le ayuda a uno con buenos amigos, abogados buenos, indudablemente, que sepan. Y en términos específicos hay que crear alianzas, hay que compartir honorarios, si no hay nada que hacer, que le permita a uno entrar y estar cómodo con algún conocimiento que no se tiene. Pero, pues si es laboral, que es fútbol, básicamente, no tengo problema. Si es comercial, que puede ser fútbol, tampoco. Y ya el resto hay que empezar a buscar microalianzas en temas de dopaje. Los profesionales de la salud, los farmacólogos, los toxicólogos, los bioquímicos, los médicos. Tengo dos amigos médicos expertos en dopaje que me ayudan muchísimo. Claro. Fíjate, José Rivero nos hace tres preguntas. La primera la voy a dejar para el final, pero nos dice excelentísimos temas, interesante, que imparten estos nutres de los conocimientos en cuanto a mis estudios. Estoy iniciando la carrera de Derecho y pregunta específicamente. Me gusta esta carrera como abogado porque hace el papel como un actor de televisión, actuar de diversas formas en diferentes campos según la especialización. A ti te ha tocado, Andrés, hacer una cosa que es complicada, que es litigar en el TAS, tener audiencias en el TAS con árbitros y clientes y contrapartes de otras nacionalidades, con otras formaciones jurídicas, pero también en otros idiomas. Entonces, como un actor de televisión. Entonces, cuéntanos al respecto sobre tus experiencias como abogado litigante en instancias deportivas y en el TAS. A ver, voy a hacer el TAS hasta hace un año, cuando haya que ir. Yo espero que se va a volver a ir. Yo espero, me hubiera gustado más estar en un escenario donde los puedo ver y donde me pueden ver. Tengo algunas características físicas muy especiales que algún día las descubrirán. Ir al TAS, a ver, volvamos al caso de María Luisa, que es un caso que me enseñó muchísimo. Cuando uno va al TAS, como colombiano, tiene que hacer de la casa al aeropuerto que en este tercer mundo, en estos trancones es una hora, del aeropuerto a Madrid son 12 horas, en Madrid hay que estar unas 4 horas y después ir a Ginebra porque la sede del Tribunal Vital del Deporte que es en Lausana no tiene aeropuerto. Después hay que coger la maleta, montarse en un tren y llegar a Lausana, una ciudad bellísima, un poco aburrida pero muy linda y después de la estación de tren hay que subir al hotel. Es decir, que para llegar a litigar uno necesita más o menos dos días terriblemente fatigantes y normalmente pues largos. Mientras que las contrapartes normalmente son europeas que se demorarán tres horas, dos horas y media si vienen de Francia, si vienen de Suiza, si vienen de Italia, se montan un tren y es muy cómodo. Entonces, la primera experiencia es que uno llega con dos o tres goles encajados porque llegar, yo a veces ni me doy cuenta qué día es, sé que debo llegar al día que es pero es difícil. La otra vez nos tocó hacer Bogotá, Distrito Federal, México porque íbamos con Lupita. Ya de entrada es complicado y repito, pues no se tiene la mayor cantidad de recursos para llegar cómodo. Yo logro sacar buenos hoteles y eso, pero es difícil. Pero lo, digamos que ya sentarse a litigar con estos abogados, por lo menos, personalmente, ya no me angustia, pero es un poco angustiante porque son tipos que llevan muchísimo tiempo pero hay un tema que nunca va a superar. Es que todos son amigos, entonces se saludan la contraparte, es amigo de los tres árbitros y uno los mira y dice, hey, pero a ver, es que tú no eres árbitro si no eres abogado. No, no importa y es un poco incómodo. Yo ya, por edad y por tiempo, a muchos los saludo así, digamos que el fallo de María Luisa me dio un nombre que es el abogado de calle Williams y digamos que me dan una oficina pero en general el Tribunal de Vital Deporte tiene eso, que es europeo, hecho por europeos, para europeos en Europa y los latinoamericanos llegamos con muchos puntos en contra pero una vez uno se sienta o por lo menos lo digo yo, una vez yo me siento y saco mis papeles y saco mis argumentos no tengo problema es como montarse en una montaña rusa de esos parques grandes que hay en Florida que es una espera de dos horas con mucho susto cuando uno lo montan en el carro esos 30 segundos hasta que el carro arranca digamos que es muy incómodo es muy difícil es largo pero una vez suelta en el carro por lo menos yo arranco y me defiendo hay que hablar inglés o francés yo hablo los tres inglés, francés, español a veces soy muy grosero pero lo sé manejar sobre todo en temas de dopaje que me que me apabullan a mis clientes a los deportistas no dejo entonces además me empiezan a hablar en inglés pasan a francés hay que llevar un traductor pero yo al final me olvido de los traductores y saco mis argumentos es difícil es muy difícil es los latinoamericanos yo siento que no somos bienvenidos no es que no nos quieran no hay un tema de xenofobia pero no encajamos entonces llegar pero me han pasado cosas como que estrenando una una sala hermosísima no tenían wifi entonces nos tocó con los celulares con unas sim cards recién compradas hacer unos testimonios porque no había wifi en el tribunal vital deporte eso fue increíble es difícil ahora llegar allá es es un logro y tiene uno satisfacciones como yo soy corredor de maratones entrenar en el lago ginebra con una campeona mundial de atletismo pues vale la pena pero es difícil es yo me siento muy cómodo porque pues ya llevo 20 años y ya más o menos los conozco y no no les creo mucho los gestos de desaprobación que hacen pero no es fácil llegar allá es un premio totalmente totalmente es es así y recuerdo por ejemplo este una vez que nos tocó litigar contra contra la guada él iba sacando laudo y laudo y tú dices y ese de dónde salió ese no existe ellos lo tienen ellos lo tienen porque son árbitros porque o son abogados o son árbitros entonces ellos tienen toda la base de datos y uno solo tiene la pública entonces es una locura y sacan ley ahora hay que saber ley suiza entonces sacan artículos de la ley suiza y jurisprudencia del cantón de Faux y uno dice bueno pero hey dame un poco ayúdame hay que ser hay que ser agresivo uno no se puede yo no podríamos decir que tal vez un club de amigos lo fue ya hay mucho más latinoamericanos ya hay gente nueva pero yo tengo una estadística que el más del 80% de los casos está llevado por 6 árbitros por un portugués un español dos italianos tres suizos y un holandés hay un israelí Barak es un club de amigos te dejan entrar pero es un club de amigos sin duda sin lugar a dudas a veces te cortan uno está hablando y está desarrollando y dicen no no es que no tengo tiempo porque el avión me deja el avión entonces uno dice hey me da pena pero no es mi problema es difícil si es un club de amigos claro claro este andré sorprendentemente ya estamos llegando a a nuestro final nos quedan escasamente unos unos 10 minutos muy interesantes si alguien tiene alguna pregunta este es el momento sin embargo te pregunto a todos esos alumnos que tú has tenido durante 20 años y has visto como algunos ya han ocupado este posiciones importantes como las que mencionaste pero te pregunto a esos alumnos que están empezando sobre todo a los abogados que están empezando su su carrera de derecho y que ven a lo mejor el derecho deportivo como una opción ¿qué mensaje le das tú a ellos? yo tengo uno nomás y lo he seguido no me quejo pero ha sido más difícil es no cambien nombre por dinero el fútbol el fútbol colombiano es un fútbol que estuvo durante mucho tiempo invadido por malos dineros y y el fútbol argentino y el pues el fútbol sudamericano después del FIFA Gate es es un fútbol que ha tenido una cantidad de manejos oscuros y de malas prácticas que te pueden llevar a tener mucho dinero sin lugar a dudas muchísimo el fútbol mueve muchísimo dinero pero pero que te pueden llevar a la cárcel o en Colombia ya no pero en alguna época te pueden pegar un tiro yo no cambio dinero por nombre yo no cambio dinero por tranquilidad hay mucho dinero en el fútbol dinero bien habido la mayoría afortunadamente no cambien dinero por tranquilidad nunca no lo hagan no lo hagan y no estoy hablando de un tema moral que también está no lo hagan por por tranquilidad por tener nombre yo como digo yo sigo me sigo moviendo en una moto no tengo el dinero que quisiera tener pero tengo la tranquilidad y tengo amigos en todos lados tuve el honor de ser amenazado por Julio Grondona pero pero no cambien dinero por tranquilidad no lo hagan no no tiene sentido el derecho deportivo es un es una maratón es una carrera de 100 metros vayan caminando vayan quemando etapas vayan llegando que el derecho da y este derecho da es difícil pero no cambien dinero mal habido no dinero bueno habido si si les toca asesorar un contrato de 15 millones de dólares y ustedes se llevan el 10% no lo duden pero dinero bien habido justifiquen sus ingresos justifiquen su trabajo miren si no da a los hijos no uno no le cuenta a los hijos los negocios pero si le puede contar lo que están haciendo a sus amigos esa es la prueba la prueba de si pueden hablar sin sonrojarse del negocio que están haciendo eso es fundamental por tranquilidad y porque porque cada vez es más difícil eludir una cantidad de de controles que los puede llevar a un mal sitio yo tengo amigos y tengo clientes que tienen problemas porque firmaron donde no vieron firmar porque recibieron lo que no vieron recibir y hoy en día no la pasan bien entonces para mí es fundamental lo otro no busquen imaginen creen este es un es un derecho donde uno puede donde uno puede inventar si ustedes miran María Luisa Calle yo me inventé una teoría que hoy en día es mundial y me la inventé pues porque tenía tiempo es un un derecho que permite crear que permite inventar que es divertido que no vale la pena eh perder el rumbo lo otro es aprendan dos idiomas salgan eh especialicen afuera no vayan a España España es la rumba es muy buena y se come muy bien pero es un derecho muy local salgan vayan a Estados Unidos vayan a a Italia a Bélgica Inglaterra en Suiza estudien aprendan otro idioma conozcan habrán redes sociales y disfruten para mí esto es un es una un sueño que día a día eh voy voy llevando sí claro este totalmente me queda eso último sí claro el tema de los idiomas es fundamental yo no sé si los Estados Unidos si lo que uno quiere es fútbol pero si por ejemplo béisbol alguna o algún otro deporte si Estados Unidos este pero definitivamente no pero da igual es despercudirse eh aprenderán de fútbol americano y del draft pero pero salir y ver otra cosa es muy importante eh yo iría a Estados Unidos si claro este yo iría a una las las escuelas de derecho deportivo de Colombia por ejemplo Stanford en Miami en en Penn State es buenísima yo iría ahora en esta en Europa porque el problema de Estados Unidos es que ni dopaje ni el deporte que ellos enseñan ese que está el resto fuera del mundo pero pero yo me iría a Estados Unidos además vería muchísimo fútbol americano y muchísima pelota sí así es y nos quedan eh algunas preguntas en en el chat creo que nos van a a quedar pendiente pero elijo una rapidito qué tipo consulta se opera la rescisión anticipada del contrato de un asistente técnico sí sí a ver a ver a ver vamos no me gusta esa respuesta FIFA sacó hace muy poco un anexo de manejo de contratos de de directores técnicos y uno lo podía entrar por allí pero el tribunal vital del deporte tiene un fallo que es muy interesante que se llama Ives Ives Diva que es una clase magistral de derecho laboral suizo con un director técnico si puedes leer esa está en francés pero es un es un fallo fantástico porque enseña derecho laboral suizo sí claro que se puede qué bueno qué bueno qué bueno y la pregunta que te dije que teníamos ahí en en el cajón qué te pareció el Colombia Venezuela y Wilker Farini es que Wilker aprendió Wilker aprendió a jugar en el mejor equipo del mundo que se llama millonarios no me cabe la menor duda que sin Wilker les metíamos tres tengo muchísimos amigos venezolanos empezando por Luis y no pudimos apostar porque nos gustan los dos países todos los venezolanos que están acá es gente muy agradecida creo que se salvaron la sacaron baratísima Wilker es pero es que a Wilker lo vi lo vi dos años acá Wilker es un arquerazo tiene un problema es que es un poco bajito y no es un arquero no es una figura que gusta en Europa pero si no es por Wilker les empacábamos seis ojo yo de fútbol tomo el pelo no se me van a ofender y soy así pero creo que si no es por Wilker los llenábamos pero para eso está el arquero no de acuerdo estoy de acuerdo con tu apreciación no muchísimas gracias Andrés de verdad que muy agradecido por haberte tenido aquí en Universitas esperamos contar con tu apoyo para el futuro y invitar a nuestros a nuestros oyentes a que nos sigan escuchando vean los videos que están en nuestro canal de YouTube son muchos ya sobre derecho deportivo y vamos a seguir estamos abriendo hoy con Andrés un nuevo ciclo de derecho deportivo mucho más amplio y creo que empezamos muy bien Andrés muchísimas gracias a las personas que nos están viendo también muchísimas gracias Luis nada yo no conocía yo a veces me disipo lo agradezco en el alma cuenten conmigo lo que les estoy diciendo acá en Whatsapp no les dé pena escribirme en Whatsapp yo soy generoso en el conocimiento soy buen hablador si están en Bogotá les toca invitarme a almorzar pero no les dé pena yo pues llevo soy un profesor por cariño y me gusta mucho dirijo tesis ayudo a sacar libros y enseño enseño mucho me he encontrado para el tema de béisbol y de derecho hay un venezolano que se llama Arturo Marcano que es espectacular es buen amigo lo conocí por las redes sociales y hoy en día además es corredor también esa es otra de las pasiones que tengo entonces no les dé no les dé pena escribir no les dé vergüenza no sé cómo dirán Venezuela estoy totalmente dispuesto a hablar a conversar no me gustan mucho las notas de voz pero pero podemos sentar podemos charlar hoy en día con la tecnología son bienvenidos si tienen inquietudes acá estoy con mucho gusto siempre he tratado de ayudar tengo muy buenos abogados que por lo menos me tratan bien y eso para mí es un lujo y nada lo que necesiten lo que necesiten Luis temas específicos de dopaje yo tengo una ventaja y eso sí nunca voy a dejar es que yo gano temas de dopaje casi nadie gana yo gano temas de dopaje tengo en el TAS varios y hoy en día con esta maldita moda de la boldenona ya tenemos tres o cuatro que han salido adelante el número de contacto ahí está lo vuelvo a decir acá pero está en el chat 315 343 5723 en Colombia con el 57 315 343 5723 tengo twitter andrés charrias con ese tengo una firma que se llama no la que no 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 me gusta hacer publicidad cuando me pido permiso que se llama 12 derecho deportivo 12 ahí me pueden encontrar pero en el twitter por mensaje directo también andrés charrias con ese de science y nunca tengo que volver a abrir facebook porque lo cerré hace como 5 años pero parece que sigue funcionando lo que necesiten Luis lo que necesites excelente claro que sí y hincha furibundo de los red sox entonces si alguien quiere hablar de béisbol también a pesar de que está un colombiano en los yankees que creo que no me gustan pero bueno también me gusta el fútbol me gusta el fútbol americano me fascina el béisbol pues estoy listo porque los red sox están en un juego de de tampa y ahí estoy para lo que necesiten excelente muchísimas gracias también tengo muchos libros en pdf si necesitan con mucho gusto listo eso es muy importante ustedes verán porque el tema de copyrights y eso tiene sus pero yo no los utilizo comercialmente tengo muchos muchísimos así que si necesitan con gusto seguro que sí muchísimas gracias andrés muchísimas gracias universita muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando nos vemos en el próximo jueves de webinar y sí derecho deportivo hasta luego hasta luego gracias